Está con nosotros en Tele Show, la señora Valeria Lins. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Guau! Con el encuentro nuevo, tan dispuesta, tan entera, tan mujer de carne y hueso para amar, que ganas de no verte nunca más. ¡Ey, men! ¡Ey, men! No te entiendo, mira, cómo explicar a este pobre corazón por qué te vas. Tele Show, lunes a viernes a las 20 horas, únicamente en la tele.